Bueno, hace varias semanas que yo no subo ningún contenido sobre la Liga Brasileira, así que tengo ganas de contarles un par de cosas de lo que viene pasando acá y actualizar cómo los argentinos están teniendo la temporada acá del Campeonato Brasileiro y de la Liga Brasileira. Mira. El Campeonato Brasileiro había empezado con algunos técnicos argentinos. A comienzos de año, el Chacho Codé estaba en el Inter, Boiboda en Fortaleza, Ramón Díaz estaba en el Vasco. La verdad, el Chacho Codé se fue del Inter, no ha vuelto. Pero Ramón Díaz se fue de Vasco y ahora ya está, hace varias semanas, en Corinthians como técnico. Se está transformando en el Caruso Lombardo de Brasil, el tipo que lo llaman para apagar incendio y salvar a los equipos del descenso. Bueno, Milito también llegó al Atlético Mineiro y se transformó en el técnico del Atlético Mineiro. Y sube el día, también se transformó en técnico del San Pablo. ¿Cómo les está yendo? Milito, en el Atlético Mineiro, llegó y el equipo empezó a jugar muy bien al fútbol, realmente a destacarse, a jugar bárbaro. Fue la sensación cuando llegó el equipo que mejor jugaba el fútbol en Brasil, pero se pinchó. Y ya hace un tiempo, más de un mes, casi para dos meses, que viene jugando muy mal. O sea, en resultados más o menos va manteniendo, está en cuartos de final de la Libertadores, está en cuartos de final de la Copa de Brasil, que se yo, peleando por todo. Pero la verdad es que en el juego no está bien. También Hulk se lesionó y estuvo bastante tiempo afuera y eso afectó bastante. Después sube el día, llegó a San Pablo y también está teniendo, entre resultados, una buena temporada. O sea, está en cuartos de final de la Libertadores, en cuartos de final también de la Copa de Brasil. Y pero en el campeonato brasileño, mitad de tabla, se las quiero mostrar acá para que la vean. Acá está, San Pablo está en el puesto número 6, está sexto, con 54 puntos. Perdón, 41 puntos en 25 partidos. Mientras que el Atlético Mineiro está acá con 33. Entonces el Atlético Mineiro está hasta muy complicado de pelear por la Libertadores el año que viene. Porque está a 8 puntos de la Pre-Libertadores, que se clasifican 6 a la Libertadores. Está a 8 puntos de la Pre-Libertadores. Está complicada en este momento de clasificarse. San Pablo ya está peleando más cerca. Sube el día, el equipo está siendo competitivo que yo, pero no brilla. Tampoco me parece que San Pablo tenga un elenco tan espectacular. Así que no creo que le dé para ganar a Libertadores. Entonces creo que si pelea hasta el final los campeonatos, sube el día, debe seguir sin problema. Ahora ya en el caso del Atlético Mineiro, si termina así, a mitad de tabla, fuera de la Libertadores, y no gana ningún título, o no avanza en la Copa de Brasil y en la Libertadores, difícilmente Milito siga como técnico. Ramón Díaz. Llegó a Corinthians para salvarlo del descenso. Porque está muy complicado. Y bueno, ha mejorado. En 25 partidos jugados, todavía en fase de descenso. Pero bueno, está ahí. A dos puntos de salvarse, de empezar a salir. Está en la pelea. La pelea del Corinthians este año es salvarse del descenso. Está en Sudamericana, pasando por penales. Está en Copa de Brasil, pasando por penales. Y peleando para no descender en el campeonato brasileño. Así que va a llegar un momento donde lo importante va a ser no irse a la B, más que salir campeón como viene. Pero bueno, por el momento, Corinthians con Ramón Díaz mejoró. Es más, el fin de semana le ganó a Flamengo. Dos a uno a Flamengo de local. Le ganó el partido. Y bueno, entonces ha levantado, pero habrá que ver. El que está haciendo un trabajo excepcional, y ya viene desde hace años, es Boiboda en Fortaleza. Estaba primero, pero bueno, el fin de semana perdió con Botafogo de visitante el sábado dos a cero. Y por eso Botafogo lo pasó en la tabla y pasó hasta primero. Pero tiene un partido menos. Entonces, si Fortaleza gana el partido que debe, se va a 51 puntos y será primero del campeonato brasilero, faltando 13 partidos para terminar. Así que ojo con eso. La verdad que la campaña de Fortaleza es impresionante. Y es impresionante porque Fortaleza no tiene un gran plantel. Boiboda, que está allá hace más de tres años en el club y haciendo un trabajo histórico, transformó, clasificó a Fortaleza por primera vez en una Copa Libertadores. Lo clasificó a octavo de final. Lo llevó a la final de la Copa Sudamericana del año pasado, por primera vez en una competición internacional. Ha ganado Copas del Nordeste. Ha peleado campeonato brasilero. Y este año está en los cuartos de final de la Copa Sudamericana y también está peleando el campeonato brasilero ahí. Tiene como jugadores argentinos, Lucero, Pochettino y otros jugadores así. No tiene grandes estrellas. Y sin embargo juega muy bien al fútbol y es un equipo muy competitivo desde hace mucho tiempo. Así que ojalá que le vaya bien. Sería una sorpresa total si Fortaleza sale campeón. O sea, porque Fortaleza es del nordeste de Brasil y el nordeste de Brasil siempre fue un lugar donde casi no hay campeones brasileros. O sea, Bahía es el único que ha salido campeón brasilero. Bahía es victoria en algunos, pero hace muchísimo tiempo atrás. Entonces los equipos del nordeste no pelean. Tanto es que antes de Boiboda ni siquiera se había clasificado en la Libertadores. Fortaleza. Así que es realmente histórico. Es realmente histórico lo que está haciendo. Y bueno, ojalá termine de la mejor manera, pero está realmente bien. Como les decía, el trabajo de Boiboda es espectacular, excepcional y es lo mejor de los argentinos acá en el campeonato brasilero. Y también, lo que ya les dije también, Begetti. Begetti es el jugador goleador que está teniendo un desempeño espectacular. Caleri en San Pablo es importantísimo. Es un referente del club. Pero tiene un nivel así. Es un buen delantero y nada más. No es que se destaque tanto. Flamengo todavía está acá con 24 puntos. Un partido menos. 24, 44. O sea, si gana se va a 47. Empata con Palmeiras. Entonces la pelea por el título está acá. Cruzeiro no está peleando por el título. Está bien. Por más que nueve puntos todavía matemáticamente podría. Pero la pelea de Cruzeiro es otra. Intentará ganar la Sudamericana, eso sí. Y clasificarse a la Libertadores el año que viene. Pero en la pelea de títulos es Botafogo, Palmeiras y Flamengo. Fortaleza ni siquiera se dice. O sea, Fortaleza es la sorpresa ahí. Pero los tres candidatos a ganar el título son Botafogo, Palmeiras y Flamengo. Que fueron los tres que pelearon el título del año pasado y lo terminó ganando Palmeiras. Mientras Botafogo está en la Libertadores. En cuarto de final de la Libertadores. Y peleando el Brasilero. Flamengo está en las tres competencias. Flamengo está en la Libertadores, está en la Copa de Brasil. Y está peleando el Campeonato Brasileiro. Palmeiras es el único que no está jugando por nada. Solo el Campeonato Brasileiro. Y con un plantel muy bueno. Entonces creo que Palmeiras tiene muchas chances de ganarlo. Fortaleza también está peleando por la Sudamericana. Entonces bueno. Y no tiene un plantel tan grande. No creo que le dé la nafta, sinceramente, para ganar. Pero bueno, ojalá pelee hasta el final. Así que gente, bueno. Esto es un poco lo que viene pasando en el fútbol Brasileiro. Me interesaría mucho saber qué tipo de contenidos y qué curiosidades. Qué les interesa del fútbol Brasileiro. Y bueno, yo se los voy contando y les voy trayendo algunas actualizaciones. Yo sé que el fútbol Brasileiro no es algo que llame demasiado la atención acá en Argentina. Entonces generalmente son videos que tienen menos visualizaciones. Pero bueno, no importa. De a poquito vamos hablando de vez en cuando del fútbol Brasileiro. Para que vayan conociendo algunas curiosidades que está bueno. Quería hablarles también de una cosa que me había olvidado. Que es Fluminense. Fluminense estuvo en zona de descenso durante muchísimo tiempo. Tuvo una primera fase, los primeros partidos. Desastroso. Pero bueno, en los últimos partidos, en los últimos 10 partidos ha ganado mucho. Y se ha acomodado bastante. En este momento tiene 27 puntos. Ya está fuera de los 4 que descienden. Pero todavía la pelea de Fluminense es para no descender. Cuanto mejor le vaya en el campeonato Brasileiro, o sea ahora. Más chance va a poder de jugar con titulares y dedicarse a la Libertadores. Porque es la única chance de pelear por algo lindo que tiene Fluminense este año. Es la Libertadores porque ya está fuera de todo. Y el año que viene no jugará a la Libertadores porque no le da para salir de acá y terminar en el puesto 6. O sea, tiene 14 puntos menos. No tiene cómo llegar a la Libertadores el año que viene a menos que sea campeón de nuevo. Que no creo que sea el caso. No creo que tenga un equipo para ser campeón. Pero bueno, eso es un poco para hablar otro día sobre Fluminense. Así que gente, les mando un abrazo. Pongan en los comentarios lo que les parece, qué tipo de contenido les gusta ver. Y nos vemos en el próximo video. Abrazo. Si todavía no conoces, tenés que conocer el Proger 6 Shop, donde te podés comprar tu camiseta de fútbol. La versión jugador, como esta del Arsenal, está espectacular, impresionante. Podés comprar la versión jugador o la versión hincha de la camiseta que quieras. Por ejemplo, esta es de Argentina, ¿ves? Esta es la versión jugador de Messi. Y si no tenés esta, la suplente con la versión hincha donde está el escudo bordado. La podés personalizar al nombre como vos quieras. Tenés los buzos también. Son espectaculares, una calidad increíble. Esta camiseta histórica de Maradona en el 94 es una locura. Proger 6 Shop, si usas el código leyendas, tenés un 12% extra de descuento. Y si usas leyendas 15, para pedidos con 150 dólares o más, tenés un 15% extra de descuento. Acuérdate que esa es una forma también de ayudarme a mí y al canal. Cuando vos compras usando nuestro código, también estás apoyándonos. Así que si querés bancarnos y querés tu camiseta, no dudes en Proger 6 Shop. Anda, ahora.